El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. La Policía de Tránsito y Transporte realiza campaña a conductores de motocicletas para darle a conocer las normas de tránsito. La Policía de Tránsito y Transporte de Arauca iniciaron una campaña a las personas que conducen motocicletas con el fin de enseñarle a fondo las normas de tránsito en la capital araucana. Bueno, estamos interviniendo un poco en lo que es el tema de los motociclistas, de pronto enseñarles un poco sobre lo que son las normas de tránsito, de igual forma implementándoles o enseñándoles un poco sobre las habilidades y destrezas que deben tener estos actores viales a la hora de conducir la motocicleta, ya que es uno de los actores viales que más índice de lesionados y muertos presenta en el país y en el departamento. Los patrulleros de la Policía de Tránsito realizan la campaña frente a la Alcaldía por el espacio para que los conductores de motocicleta puedan recibir algunas instrucciones. Únicamente aquí en el punto de la Alcaldía, pues por el tema de la pista de motocicleta, que hay que tener un espacio habilitado para ello, donde los conductores puedan desenvolverse de una manera tranquila y de una manera segura, porque pues es una pista de obstáculos que requiere ciertas habilidades, como se lo mencionaba anteriormente, y por tal motivo se tomó este punto que es una plazoleta bastante amplia. Los motociclistas llegan al sitio de la plazoleta de la Alcaldía y reciben las respectivas instrucciones. Con total agrado, ya que pues tienen la percepción de que la policía siempre es como la mala de que el comparendo, pero entonces también se les hace entender que también tenemos esta parte educativa, donde queremos que se sensibilicen, que conozcan un poco sobre las normas de tránsito y de una u otra forma pues sean mejores conductores día a día. Los conductores de motocicleta recibieron con satisfacción la capacitación en este puesto de control por la policía de tránsito. Bueno, es importante, porque muchos motociclistas no tienen en cuenta las normas de tránsito, el usar bien el casco, entonces son cositas del diario vivir que uno ya sabe, pero a veces se le olvida. Entonces lo que decía el policía, ¿no? Utilizar un casco de calidad, porque muchas veces uno prefiere utilizar, comprar un celular muy caro, de un millón, de dos millones, pero el casco que es lo más barato que hay, entonces como acabar esa cultura y cumplir con las normas de tránsito, no para quedar bien con ellos, sino para salvar la vida de uno. Estas campañas se seguirán realizando en el departamento de Arauca para concientizar a los conductores de motocicletas respetar las señales de tránsito.